... Buenos días, hoy sábado nos hemos venido hasta Barajas a la 12ª Concentración Nacional de Motos Antiguas la organiza el Club Sanglas y como podéis ver el tema está bastante concurrido moto española, inglesa, alemana, italiana hay un poco de todo, así que bueno, sin más dilación vamos a echar un vistazo desde luego hay unas motos que las concentraciones españolas son inevitables y es un gustazo verlas estamos hablando de las lambretas y las vespas por un lado y por otro lado, pues bueno, del resto de motos españolas Montesa, Bultaco, Osa, Derby aquí tenemos una Derby muy especial como podéis ver es de las primeras que se fabricaron y tiene un extraño bueno, son dos cilindros con culata plana es una moto que desde luego yo personalmente no había visto nunca y creo que muchos de los espectadores tampoco es un verdadero placer ver como las motos más antiguas salen hoy también a la calle buen ejemplo de ello es esta BMW R62 de 1928 con una preciosa suspensión delantera de ballesta por otro lado, más atrás tenemos una fantástica BMW R35 de 1935 otra pieza que bueno, debe ser bien divertida de mover aunque sea antigua son las 11 de la mañana, la hora H y las motos se van a una extensa ruta por la sierra vámonos con ellas la compañía de búsqueda una Búsqueda otra pieza otra pieza Gracias por ver el video.